Esta canción va a dedicar a tres personas. La primera es a Rubén Gatón, la segunda es a Ismael, que nos ha ayudado en toda esta canción, si no fuera a ponernos... Y la tercera a mi padrino, Lobo del Valle. De un lejano y místico valle apareció, y creciendo por la selva su huella forjó. Se convirtió en un gran lobo, junto al oso Balú, para ser guía y ejemplo, y de mi fe mordón. Volverás a ser, en el camino, sombra de mi destino. ¡Ah! Solo una promesa y una flor de lir, tus miles de consejos que me unieron a ti, fueron nuestras armas para poder seguir, caminando, junto a nuestro fundador. En una vela de armas comienza esta amistad, sobre una pañoleta y junto a un altar. Seremos siempre jóvenes en el caminar, toda una vida entregado a los demás. Preparando una mochila, la luna le vio llorar, por ver cambiar su vida y otra ruta encontrar. Hoy ya es padre en el escultismo, por un amor de dos, acunados en el cubil, donde los vio crecer. Volverás a ser, en el camino, por siempre mi padrino. ¡Oh! 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 Solo una promesa y una flor de lir, tus miles de consejos que me unieron a ti, fueron nuestras almas para poder seguir caminando, junto a nuestro fundador. En una vela de armas comienza esta amistad, sobre una pañoleta y junto a un altar. Seremos siempre jóvenes en el caminar, toda una vida entregado a los demás. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.